Un avance muy importante para la ciudad, para la salud pública, es un trabajo en conjunto que venimos desarrollando desde hace muchos años y con la colaboración y el trabajo en conjunto con la fundación de la ciudad que a partir de las galas, que todos recuerdan, hemos logrado junto con la inversión del sector público, la incorporación de equipamientos, la digitalización y la posibilidad de ver las imágenes en toda nuestra red de salud. Esto no solo mejora la calidad de la imagen, hace al diagnóstico más preciso, más precoz de una patología muy sensible en el mes, estamos en octubre, en el mes del cáncer de mama y ya todos nuestros equipos técnicos nos decían que teníamos que avanzar en este proceso, que hoy lo vamos a poder mostrar y ver la complejidad que tienen un sistema de 51 centros de salud, hospitales, semar, que esto pueda estar al alcance de cada uno, dejar los líquidos radiológicos, el almacenamiento va a ser de otra forma, evitar que se pierdan las imágenes y poder compartir entre todos los equipos de la red, los especialistas, más el médico de referencia en cada uno de los barrios, poder ver ese estudio en toda la ciudad. ¿Qué se hace con el aporte justamente de la fundación? Sí, como ustedes saben, la fundación de la ciudad de Rosario tiene como principal objetivo colaborar con el posicionamiento y la reputación de la ciudad frente a la Argentina y al mundo. Entonces vimos muy importante tener en la salud, la salud de la ciudad está muy bien posicionada y para nosotros, para la fundación, poder colaborar con este tipo de acciones donde podamos de alguna manera, porque esto de la parte médica, lo dijo muy bien el doctor, es muy importante, pero lo que nos pareció mucho más importante es, en lugar de estar en la reacción, estar en la prevención, y esto de la red de imágenes de la salud pública nos va a permitir, le va a permitir a la ciudad tener una calidad en la prevención de las enfermedades. ¿Cuáles son sus objetivos justamente para este año y para el año que viene? Bueno, nosotros ahora estamos virando un poco los objetivos, como te decía antes, los objetivos de la salud en la ciudad y en la región está muy bien posicionada, estamos ahora tratando de imaginar que poder colaborar con el posicionamiento en otros aspectos que tienen que ver también con el orgullo de la ciudad, tanto como es con la salud, vamos a trabajar en los próximos años.